Con la nueva dirección de infantiles, con Manuel Farello, hemos cambiado logotipo, hemos cambiado el mundo loonies, es mucho más moderno, hemos cambiado a los muñecos, los hemos hecho más niños, hemos incorporado una nueva presentadora. María Isabel. Pues lo que más me gusta de rodar con los loonies es que me divierto muchísimo, porque ya somos como de la familia, y nada, que me lo paso muy bien. Y me frío mucho. ¡Ya se tira todo! ¿Ves cómo no cae? Un día de rodaje, nada, llego, me maquillan, me peinan, me vistos y a rodar. Bueno, luego almuerzo y por la tarde de compra. ¡Dime! ¡Te he estado buscando! Venga, vamos, que tenemos que grabar. Ah, venga. ¡Adiós! Vale, vamos a la siguiente. ¡Ja! Pues yo creo que los loonies gustan por la frescura que tienen, por los colores, la vida que tienen los personajes. ¡Eh, hola! Hola, mira. ¡Eh, eh! Cuidado que les enfocan la lente.